Cultura y Educación estará inscribiendo a partir del 15 de enero de 8 y 30 a 12 y 30 estudiantes para que puedan acceder a las becas estudiantiles del 2015. Estas becas son otorgadas por el municipio de Maipú a estudiantes terciarios y universitarios que cursan fuera del partido de Maipú. Consiste en ayudas de distinto tipo para ser aplicadas en sus estudios, transportes, alojamiento y diferentes formas como estímulo para los estudiantes maipuenses que deciden estudiar fuera de nuestras ciudades. A partir del 15 de enero se van a recibir la gente que quiera venir, tanto anotarse por una primera vez de una beca como los que tienen que renovar su beca. Debemos tener en cuenta que las becas son, hay beca económica y la beca que corresponde a la casa de Maipú. Son dos becas diferentes y a la cual se puede acceder trayendo los datos, viniendo a anotarse, les vamos a dar una planilla, les vamos a indicar los datos que hacen falta, lo que se requiere, pero que concurran acá a la Secretaría de Cultura. Bueno, en primera instancia deben estudiar fuera de Maipú. O sea, no hay beca para la gente que estudia en Maipú. Sí, Dolores, Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, bueno, fuera de Maipú ese sería el primer requisito. Y bueno, después para acceder tiene que haber alguna necesidad económica. En realidad la beca es una ayuda, o sea que, digamos que funciona como un anexo a la posibilidad de cada uno. Bueno, y básicamente eso, después se le hace una visita a la casa, bueno, continúa una vez que solicitada la beca, continúa todos los pasos que corresponden para ver si se puede otorgar. Y el que quiere renovar tiene que traer materias dadas, o sea, certificación de materias dadas, y continuidad de alumno regular, ese tipo de cosas. Realmente ha sido de gran utilidad este tipo de becas, porque hay gente que realmente tiene todas las condiciones, creo que todos una vez terminada la escuela tenemos condiciones para seguir estudiando, y a veces las trabas económicas hacen que uno no pueda desarrollar todo el potencial que tiene. Gracias a estas becas también hay mucha gente que ha podido completar sus estudios. No, que pasen a traer, un poco repetir esto, pasen por la Secretaría de Cultura, y que ahí se les va a dar la información detallada de lo que hace falta. Pero pasen a solicitarla si realmente tienen interés en estudiar. A partir del 15 de enero, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de 7 a 13, pueden pasar por la Secretaría de Cultura.